Al menos 4.200 migrantes en la frontera sur de México alistan una nueva caravana para el próximo 24 de diciembre, en medio de las festividades de Navidad y Nochebuena. Los migrantes y organizaciones como el Centro de Dignificación Humana advirtieron que esto se da ante la nula respuesta de las autoridades del Instituto Nacional de Migración a sus trámites migratorios. En menos de 48 horas se han enlistado en un censo al menos 4.200 migrantes cubanos, africanos, haitianos, venezolanos, chinos y centroamericanos, al no conseguir papeles para llegar a la frontera mexicana con Estados Unidos de forma legal. Los extranjeros que han iniciado estas listas son personas que han solicitado trámites de la petición de asilo, visas por razones humanitarias, pero a la fecha no han encontrado una respuesta. Para Noticias 12, Luisa Centeno.